Todos lo hacemos con mucho cariño, no hacemos daño a nadie, o sea, la gente puede criticar, no estamos robando, no estamos haciendo daño absolutamente a nadie. Clarito está cumpliendo su sueño de ser cantante. ¿Qué tanto tuve que invertir para ahora poder cobrar esa cantidad? Quique, ¿cuánto cuesta un show de Quique Huff? ¿Qué tal, mijos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos con el mismísimo, auténtico e inigualable Quique Huff y vamos a saber cómo es ir a un show de Quique Huff. Bueno, gracias por acompañarnos. Siempre está metido en todo, en realidad. En todos los lados estoy yo. Oye, Quique, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Vienes solo para tu show el día de hoy? No, pues yo siempre ando bien acompañado. Y más ahora que estoy despechado. Y más ahora que también se presenta mi éxito. Sí, 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 o sea, no pasa nada. Hoy nos toca compartir tarima con Tami, con Miñaño, el Tibor, los que van a presentarse como DJs. Y yo también y algunos otros artistas más. Antes de nada, te vemos internacionalmente. Shows ya por las USA, por las de Europa. ¿De qué viene cargado tu show? Bueno, primero agradecido con todo el público, ¿no? De que siempre acolitan ahí a cantar mis canciones. Canciones que la mayoría son inéditas. Bueno, creo que todas mis canciones que ahora canto son inéditas, que las he escrito yo mismo con mucho cariño. Y nada, agradecido igual a cualquier parte que voy o a cualquier provincia que voy acá. Me reciben muy bien. Y bueno, siempre vengo con mi equipo en realidad. Ok, ¿y cuál es tu equipo? ¿Nos los puedes presentar? A ver, les voy a presentar al equipo de los shows. Bueno, por acá están las bailarinas. No pueden faltar las mujeres en el crew de Kike Hab. Él no puede estar solo. ¡Vean o mal! Cuando estoy triste también nos damos unos besos. Ahorita, por ejemplo. Los tres hacemos este que es... Y de ahí cogemos y nos damos unos mortales. Bueno, acá tengo mi DJ. También nos damos besos cuando estamos tristes. Bueno, él me ayuda en todo el tema de las pistas, a hacer segundas voces. Ah, también sabe por ahí hacer... A chupar. Especialmente en eso. A ver, cántese un pedacito de la canción a ver si es segunda... Zapatea. ¿Y dónde está la gente soltera? Un saludito para Kike que está soltero y también dice... Vea nomás. Tranquilo, tranquilo. Ok. Camano es el que graba todos mis videos en realidad. Los videos de YouTube, mis canciones, todo. Y él siempre nos acompaña para hacer videos de los shows, fotos. Ok. Viene completo. Fotos, videos... Y él es el que se vacila a las bailarías. ¡No! No, en serio, en serio. Me tocó cambiar como dos ya porque... Sí, eso pasó hace mucho tiempo. Y bueno, el día de hoy traigo una sorpresa para el show de hoy. No me digas qué es. Estaba presentar, estaba presentar. Ay, señor. Este show es muy importante para mí, así que les he traído una sorpresa. No me digas qué es, alias. No, no, no. ¿Qué alias? ¿Qué? Vamos, a ver. Y la sorpresa es... Y directamente desde el Valle de los Chillos. Esa es Charito, la joya del Ecuador. Ok. Fuertes los aplausos, por favor. ¿Qué? 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 Para ver si con esto canta Kike. ¿Qué tal es ir a los conciertos con el Kike? No sé. Chévere, divertido. Igual. Es el segundo show al que le vamos a llevar a Charito. El primero estuvo... Estuvo bueno, ¿no? Sigo que Charito. ¿Pero que te sientes nerviosa o no? Sí. Es de pocas palabras. Como algunas mujeres, ¿no? De pocas palabras. Oye, Charito, ¿nos puedes cantar un pedacito de tu canción? Ay, vida mía, dime qué está pasando. Ya no es lo mismo, el amor se está acabando. Si ya no me quieres, si ya no me amas, mire de tu lado, ya no aguanto más. Bueno, traigo discos, algunos regalos para la gente que está buena, ahorita están guardados de ahí atrás. Traigo algunos discos, camisetas, así cosas para regalar al público, al grupo más prendido. Traigo a veces, hasta trago a veces el llevar para regalar al público. Culpa que te haga esta pregunta, pero tienes que responderla. Ya sabes que con edad del chance, respondes o respondes. Quique, ¿cuánto cuesta? Depende. Depende, ¿de qué? Acérquese, por favor, producción, ¿de qué depende? Depende, si está guapa la alcaldesa. O sea, sí depende un poco, depende de las distancias. Depende si es aquí, si es en otro país. Más o menos estoy cobrando unos 3,000. ¿3,000 dólares? Sí, 3,000 dólares. Con todo. Y ya sé que van a decir, ¿qué es esto sin contar? Y cobrando 3,000 dólares. Pero bueno, es el tema de que también es una inversión. Que a veces la gente piensa de que, chuta, sí, cobras 3,000 dólares. Pero, ¿y qué tanto tuve que invertir para ahora poder cobrar esa cantidad? Imagínate, ya tengo más de 12 canciones, sacado un disco. Antes hacía las canciones así porque no tenía mucho presupuesto en realidad. Pero ahora tratamos de hacer canciones mejores, con buenos videos. Yo en cada video me gasto siquiera unos 4,000 dólares. ¡Hue madre! Y aparte, toca invertirle en publicidad. Toca hacer campaña de marketing. ¿A veces no hay retorno de lo que inviertes? Bueno, sí hay retorno ahorita porque estamos en un género, creo yo. La chicha sí es bastante escuchada acá en Ecuador especialmente. Y bueno, yo agradecido más bien con la gente. Y más bien siempre trato de hacer proyectos donde podamos ayudar a más personas, ¿no? Como digamos el proyecto técnicamente de Charito. Charito está cumpliendo su sueño de ser cantante. Y todo eso también conlleva una inversión, ¿no? Todos lo hacemos con mucho cariño, no hacemos daño a nadie. O sea, la gente puede criticar, chuta, pero ya. O sea, no estamos robando, no estamos haciendo daño absolutamente a nadie. Si alguien quiere comprar nuestro show, chévere. Lo compramos y vamos con todo gusto a cantar, a hacer un show súper chévere. No tendré la mejor voz, pero puta, hacemos un show muy bacán. Y lo más importante de esto, con tu carrera artística tratas de ayudar a otras personas. Es como lo que estás haciendo ahora con las voces de mi pueblo. Sí, 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 las voces de mi pueblo es el proyecto para apoyar a más talentos, así tal cual como lo hicimos con Charito. Que puedan salir adelante también, ¿no? Y que puedan salir adelante y darse a conocer. Un mensaje para las personas que nos están viendo en este video y dicen. Ay, es que no sé si lo puedo lograr. Es que para ti no fue fácil para llegar a donde estás hoy. Sí, todo con trabajo, con disciplina, con mucha constancia se puede conseguir. No es así de fácil. La gente piensa que nada más que es de coger un celular y grabar un video y listo, ya está. Es cuestión de coger, coger un micrófono, grabar una canción y ya está. Hay mucho trabajo atrás de cada canción. ¿Cuántos años llevas en esto ya? Yo ya voy más de seis años, no más, siete años ya voy en todo este mundo de las redes sociales y ahora también artístico. Y contento, pues contento con todos los resultados. Esperemos poder dar más shows, dar a conocer al Ecuador internacionalmente. Y nada, eso. Les deseo buena suerte, Quique. Rompan hoy en el show que tienen. Yo voy a estar por ahí grabando algunas tomitas y viendo qué tal es el show de Quique Jav. Una vez más, muchas gracias por la apertura. Gracias, Charito. ¿Y ya estás lista o nervioso? Sí. De pocas palabras, la guagua. Mijo, síguela rompiendo. Éxitos y ya saben, en casa. No critiquemos. Apoyemos al talento ecuatoriano. Y si no quieren apoyar, por favor, quédense callado y omítanse de comentar el día de hoy. Gracias, niño. Dios le pague. Mucha constancia se puede conseguir. No es así de fácil. La gente piensa que nada más que es de coger un celular y grabar un video y listo y ya está. Es cuestión de coger, coger un micrófono, grabar una canción y ya está. Hay mucho trabajo atrás de cada canción. ¿Cuántos años llevas en esto ya? Yo ya voy más de seis años. No más, siete años ya voy en todo este mundo de las redes sociales y ahora también artístico. Y contento, pues contento con todos los resultados. Esperemos poder dar más shows, dar a conocer al Ecuador internacionalmente. Y nada, eso. Les deseo buena suerte, Quique. Que rompan hoy en el show que tienen. Yo voy a estar por ahí grabando algunas tomitas y viendo qué tal es el show de Quique Hub. Una vez más, muchas gracias por la apertura. Gracias, Charito. ¿Y estás lista o nervioso? Sí. De pocas palabras, la guagua. Mijo, siga rompiendo. Éxitos y ya saben, en casa, no critiquemos. Apoyemos al talento ecuatoriano. Y si no quieren apoyar, por favor, quédense callado y omítanse de comentar el día de hoy. Gracias, niño. Dios le pague.